Sí, muy contento, muy agradecido por todo, como me están acogiendo aquí y bueno, espero que sigan así las cosas. Sí, en lo personal está yendo muy bien, el equipo también está yendo arriba y bueno, muy contento de poder seguir con esta dinámica. Sí, es un objetivo, ¿no? Intentar entrar en la Champions la temporada que viene y vamos a luchar hasta el final. Bueno, es algo que uno siempre se pone el propósito de marcar los máximos y de asistir en lo máximo, pero bueno, un poco sorprende la primera temporada que vaya tan bien. No, nunca lo he hecho, pienso que así me va mejor, entonces prefiero seguir así, partido a partido y a ver qué tal va. Bueno, decidí salir del Madrid junto con el míster y con el presidente, entonces el míster me dijo que con la salida de la caseta pues era un buen destino para poder mostrarme. Bueno, fue, entre todos decidimos que lo mejor era ganar minutos y ganar confianza y poder mostrarme. ¿Y para cómo tú tienes que jugar? Sí, bueno, yo vine aquí para intentar jugar, para demostrar al míster que podía jugar y poder mostrarme. Sí, cuando no juegas es más complicado, ¿no? Pero bueno, también es verdad que estaba en el Real Madrid, un club tan grande en que aprendes cada día de los mejores y bueno, también es algo que también aprendes. Así es, así es, o sea, estar siempre entrenando con los mejores pues te sirve para luego cuando juegas pues poder demostrar y aprender de ello. No, 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 frustración, ¿no? Yo sabía que podía tener pocas oportunidades allí, pero bueno, a luchar cada entrenamiento como hice para luego poder salir a un buen equipo. Sí, él me dijo que bueno, que aquí podía mostrarme, que podía mostrar quién era yo y que me fuera muy bien. Sí, él me habló muy bien de este club, de la liga y de que se hacía buen fútbol aquí. No, no, para nada, no, estoy muy agradecido al Madrid y a Zidane por las oportunidades. Sí, voy hablando de vez en cuando con Asensio, Isco, Luka Vázquez. ¿Y qué te dicen? Bueno, algunas veces me felicitan y tal y nada, muy bien. ¿Cómo ves? Sí, están atravesando una mala racha, pero bueno, son un gran equipo y aún están en vivos en la Champions y son los campeones. ¿Lo seguís? Sí, 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 me gusta mucho seguirlo. Bueno, bueno, hemos salido Javier Morata, yo Pepe y alguno más, pero también es verdad que se han reforzado con muy buenos jugadores, pero bueno, están teniendo una mala racha y eso es lo que ahora les está sucediendo. ¿En qué hablas? Bueno, para mí es un agradecimiento que se hable de mí y bueno, muy contento. ¿En qué hablas? No, no existe una cláusula, sé que el Madrid tiene un porcentaje de los derechos y bueno, pero soy del Lión totalmente. Bueno, he firmado cinco años aquí y ahora pienso en el Lión y estoy muy contento. Bueno, Ronaldo fue en su momento, Samuel Eto'o, Raldiño, bueno, bastante delanteros. No, encima está haciendo las cosas como siempre, el club ahora, bueno, el equipo ahora está pasando por una mala racha, pero bueno, siempre juega bien, se asocia muy bien, como siempre digo, y magnífico delantero. Sí, bueno, si no te entra el gol, que a veces pasa, pues claro, es lógico que te penalicen por eso. Bueno, Cristiano es Cristiano, ¿no? Ahora mismo podemos estar hablando de él y el próximo partido contra el PSG, te mete dos y otra vez es Cristiano, entonces poco se puede decir de ese jugador. Bueno, no sé, eso es algo que lo decide el míster, ¿no? Ahí hay grandísimos jugadores, tanto los que juegan más como los que juegan menos, pero bueno, también se demuestra que cuando juegan ellos, pues también pueden dar el máximo. Me encantaría, me encantaría vestir esa camiseta, la de la roja, es un sueño. Sí, 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 la verdad que, bueno, al llegar a Francia a poder mostrarme más, pues al haber tenido esta buena racha, pues pienso que puede haber posibilidades. Sí, bueno, eso tengo entendido, ¿no?, que vine a verme y bueno, muy agradecido de que esté siguiéndome. Así es, así es, hay una gran competencia, ¿no?, como Morata, Diego Costa y Aguaspa, son todos grandísimos delanteros que ya vienen haciendo muchos goles estos años atrás y bueno, yo estoy empezando ahora. ¿Tú crees? Sí, yo, bueno, pienso que sí, que por qué no, ¿no? Yo lucho para eso, para que algún día me llegue esa primera convocatoria. Bueno, yo pienso en hacer lo máximo con mi club para que ojalá pueda estar en ese mundial que es un sueño que uno tiene desde pequeño. Así es, así es, todos los españoles, pues apoyamos a la selección y que llegue lo más arriba posible. Sí, es un grandísimo delantero, ha sido el 9 de la selección bastante tiempo, es una gran competencia. Bueno, aquí en Lyon, lo veré en casa y a ver qué pasa, un gran partido. Sí, 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 muy bueno en Madrid. ¿Vas a hablar con los compañeros para desearles suerte? Sí, 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 les desearé suerte y a ver que llegue lo más arriba posible. Bueno, no, pienso que sí, que son favoritos, ¿no? Porque son los campeones y además van con muchas ganas después de lo que están atravesando ahora. Sí, exactamente. Así es, así es, cuando se le juega toda una carta, pues parece que puede dar más aún.